Caminaré Sin descanso para encontrar la meta En mi camino Caminaré Paso a paso y no me detendré Es mi destino Y siempre andaré, andaré en paz 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 Música Yo cruzaré la montaña más alta que se oponga en mi camino Navegaré por los mares lejanos más temidos Es mi destino Y siempre andaré, andaré en paz 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 En paz Caminaré Y siempre, 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 siempre andaré Y siempre andaré, andaré en paz Y siempre andaré, andaré en paz Gracias por ver el video